Artículo primero, resuelve a todos los afiliados a la estructura orgánica de la Confederación Interculturales de Bolivia, se exige que el Estatuto Reglamento Interno se cumple y se hace cumplir y no se vulneran por el magno vigésimo cuarto Congreso de la Confederación Interculturales de Bolivia. Artículo segundo, en aplicación al artículo 93 de los Estatutos Orgánicos y el artículo 35 de los Reglamentos Internos, la Confederación Interculturales de Bolivia, la expulsión y veto sindical con ignominia definitiva para ocupar cargos en la Confederación Interculturales de Bolivia a los señores Esteban Alavi, Adalid Carvajal, Wilson Coro, Wilson Cáceres, Jacinto Calani, Leonardo Choque, Freddy Aguilar, Wilson Coro Omar, Jorge Choque, como también a todos los dirigentes que a nivel del país están engañando a nuestra familia intercultural que son en las departamentales, en las regionales como Iber Choque Vilca, Roger Janko Gilomeno, Blanca Janko, Cristian Llave, Juan Arnés y sucesivamente todo a nivel nacional. Artículo tercero, el magno Congreso determina convocar, instamos a toda la familia intercultural del país a trabajar dentro del marco del respeto y la unidad y el fortalecimiento organizacional dignificando la Confederación Interculturales de Bolivia y no dejarse llevar y confundir con supuestos dirigentes que son los enlaces del gobierno que están caminando en el país que no son legítimamente elegidos el único legítimamente elegido ejecutivo es el hermano Juan Enrique que es del Departamento de la Paz como el nuevo Comité Ejecutivo Nacional elegido en el magno Congreso los días 17, 18 y 19 de agosto en el Departamento de Cochabamba, en el municipio de Entre Ríos es dado en el municipio de Entre Ríos del Departamento de Cochabamba de la misma manera tenemos la resolución política de lo que es el vigésimo cuarto Congreso en la cual de la misma manera de los días 17, 18 y 19 de agosto se suelve en su artículo primero el vigésimo cuarto magno Congreso ordinario se espalda contundentemente a la convocatoria del Congreso Nacional del Instrumento Político más IPCP a llevarse los días 3, 4 y 5 de octubre de 2023 en el Departamento de Cochabamba, municipio de Sinabata, la Ocaeñe artículo segundo el magno Congreso ordinario ratifica al hermano Evo Morales Saima como su presidente del instrumento político de la Dirección Nacional más IPCP artículo tercero el vigésimo magno Congreso ordinario por unanimidad postulamos al Comandante Evo Morales Saima como candidato del Bicentenario 2025-2020 2030 2025-2030 del Instrumento más IPCP por su vocación de servicio al pueblo boliviano por su amor infinito a la patria por ser el estadista más grande de los últimos tiempos por devolver la dignidad, la soberanía y por consolidar el Estado multinacional de Bolivia por ese entendido se proclama y se desarrolla en el magno Congreso vigésimo cuarto de la Confederación Interculturales de Bolivia he estado en el municipio de Entre Ríos del departamento de Cochabamba a los 19 días del mes de agosto a horas 3 de la madrugada del 19 de agosto eso es en cuanto podemos dar a conocer a los medios de comunicación legítimamente, legalmente según nuestros estatutos orgánicos de la Confederación Interculturales de Bolivia según nuestra Constitución Política del Estado y toda la estructura de la familia intercultural a nivel del país y estamos aquí, el cuerpo Comité Ejecutivo hombres y mujeres la equidad de género, integridad de los ocho departamentos donde tenemos presencia la familia intercultural y nuestro único ejecutivo es nuestro hermano Juan Enrique del Departamento de la Paz orgánicamente elegido